¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Hemos hablado en diferentes oportunidades, en otros videos, acerca de la importancia de entender la secuencia de la ecuación para crecer y generar bienestar. Inversión, producción, empleo e ingresos. No hay otra forma. Inversión, producción, empleo e ingresos. Y la inversión, fundamentalmente privada, pero también pública, tiene que hacerse un trabajo de manera adecuada, transparente, eficiente y también rápidamente. La inversión privada en el Perú en los últimos años está venida menos por la desconfianza en la política, no por los fundamentos macroeconómicos. La inversión pública debería entonces hacer de contrapeso en el poco peso que tiene, en la poca porción, 20% del total, pero debería hacerse un trabajo adecuadamente, al menos, dada la caída de la inversión privada. Y eso no está pasando. Y no está pasando porque la ejecución de inversiones está muy baja. Y vamos a verlo. Aquí voy a compartir pantalla con ustedes y van a ver cómo estamos en ejecución. Vamos a ver un poquito acá. Ya está. Esta es la ejecución, fuente Ministerio de Economía y Finanzas, de solo inversiones. Fíjense, queda en el extremo derecho solo proyectos de inversión. No hablamos de gasto corriente. Al 6 de agosto del año 2023, cuando estamos haciendo este video. Entonces, queremos ver cómo está la ejecución de todo el sector público. Agosto. O sea, necesitamos 5 meses más de ejecución. Y estamos al 34% de ejecución en la inversión. ¿Cuánto deberíamos estar? Mínimamente al 60% o más. Y el Gobierno Nacional, o sea, los ministerios, que tienen la mayor parte de ejecución de inversiones, al 40%. Y vamos a ver ahora individualmente algunos ministerios. Bueno, el que mejor ejecuta de los de infraestructura es Energía y Minas. Esos son redes de electrificación, etcétera. Que está en 59%. Es un buen rendimiento. Pero miren transportes y comunicaciones. Que tiene la mitad del presupuesto de inversiones del Perú en infraestructura. 42% en tu ejecución. Eso es absolutamente ineficiente. Absolutamente ineficiente. Y explica por qué, en parte, estamos creciendo tan bajo este año. Y veamos ahora educación. Esto es construcción de colegios o ampliación de colegios existentes. 31%. Y miremos vivienda, construcción y saneamiento. Que son redes de agua potable, desagüe, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de agua residual. 26%. Y miremos salud. Que son centros de salud. Construcción de postas médicas. 19%. Perdón. Esto es majísimo. Y es una demostración de la ineficiencia con la que se está trabajando en medio de una incertidumbre política, en medio de una situación en la que, digamos, lo que prima es un poco continuar con lo que se está haciendo, pero no generar incremento sustantivo de producción, inversión, empleo e ingresos. Esto tiene que corregirse. Imagínense que dentro de cinco meses, en diciembre del 2023, estemos con cifras parecidas. Y no solamente con maquillaje financiero. Una cosa que se hace en los últimos años es cuando se está en noviembre y diciembre, se hacen transferencias financieras para devengarlas, como transferencias financieras, pero no son ejecución física. Entonces, es un engaño. La ejecución física es la que manda cuál es el real avance de los proyectos de infraestructura o de inversión pública en el Perú. Estamos muy, pero muy bajos en ejecución de inversión pública en el Perú. Y eso debe corregirse, tiene que corregirse, y le corresponde al Gobierno Nacional, presidente del Consejo de Ministros y Ministros, asumir la conducción de este tema, las correcciones que sean necesarias y el seguimiento permanente para que esto cambie. Gracias. Gracias.